El presidente Andrés Manuel López Obrador le ha puesto especial atención al estado de Coahuila y en particular a la comarca lagunera. El mandatario ha tocado fibras sensibles en temas de corrupción, derechos humanos, salud, transporte y acceso a agua potable. La relación entre López Obrador y los gobernadores de Coahuila y Durango se agravó este 2020. Ambos mandatarios estatales integraron una alianza opositora que, en primera instancia, criticó las medidas para atender la emergencia sanitaria y después puso puntual atención en los recortes presupuestales y la eliminación de los 109 fideicomisos. Aquí, un breve resumen del paso de AMLO por la región lagunera y el estado de Coahuila este 2020. 17 de julio de 2020 Era un elefante blanco. La estructura ya estaba construida, pero por cuestiones administrativas y de presupuesto no podía comenzar operaciones. Fue así que, en julio de este año y producto de la emergencia sanitaria, comenzó a operar el Hospital General de Alta Especialidad de Gómez Palacio. Por el momento, el recinto funciona solo para atender a pacientes COVID. Sin embargo, se espera que en el próximo año pueda normalizar y ampliar su operación. 26 de agosto El presidente López Obrador, junto a los gobernadores de Coahuila y Durango, así como autoridades de Conagua y empresarios, presentó el proyecto Agua Saludable para la Laguna. Con una inversión de 11 mil millones de pesos, construirá un acueducto desde la presa Francisco Zarco para abastecer de agua limpia a la zona metro. 17 de septiembre Tras 14 años de la tragedia en la mina Pasta de Conchos, en donde 63 mineros quedaron sepultados tras una explosión, se iniciaron los trabajos de rescate de los cuerpos. En el acto estuvieron presentes el propio López Obrador, Olga Sánchez Cordero, Manuel Bartlett y Luisa María Alcalde, entre otras autoridades estatales y locales. La autoridad federal no reveló el monto de la inversión para realizar los trabajos y tampoco se atrevió a pronosticar una fecha para terminarlos. Sin embargo, se aclaró que, cuando los encuentren, se construirá un memorial en esa mina y nunca volverá a ser explotada. 14 de noviembre Tras varios meses en prisión y luchando para evitar ser juzgado en México, el 14 de noviembre las autoridades españolas avalaron la extradición de Alonso Ancira, presidente del Consejo de Administración de Altos Hornos de México, para ser juzgado por los delitos de lavado de dinero y daño patrimonial. Ancira es el dueño de la empresa acerera más importante de México y representa uno de los motores económicos más importantes también para Coahuila. En 2021, se espera que Coahuila y Durango sufran recortes presupuestales en el orden de los mil millones de pesos. Los mandatarios estatales no han dejado de manifestar su preocupación por la situación económica y el poco apoyo brindado desde Federación. En contraste, el mandatario nacional aseguró que, con lo que recibirán, será suficiente para sacar adelante sus proyectos. ¿Quién tiene la razón? El tiempo, la creatividad y los resultados de cada uno de ellos ofrecerá la respuesta. Meganoticias, Jorge Espejel